Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde. En esta jornada de publicaciones electrónicas de biblioteconomía y documentación. Y el título de nuestra mesa redonda es Publicaciones electrónicas, tendencias actuales y futuras. Y se tratará de aspectos económicos y aspectos jurídicos. Aunque en la sesión de esta mañana ya se han adelantado muchos de estos aspectos económicos, nosotros contaremos con la presencia en la mesa de Joaquín Aguirre, que me corrija si es incorrecto, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información del Departamento de Filología Española, que está a mi derecha. Yo le conozco y supongo que todos y por eso están en esta mesa como director responsable de una revista literaria, Especulo, que ha recibido numerosas distinciones. Así como otra publicación, España Hoy Noticias, que ya hablaremos y no sobre ella, porque parece que se dejó de publicar y ahí queda un histórico de noticias. A continuación, el profesor de la Universidad Carlos III, Toni Hernández, que es profesor de las Asignaturas de Tecnología de la Información y de Documentación Periodística y es vicedecano de Intercambios Académicos. Proseguirá Alfonso López de Yepes, profesor también de Biblioteconomía y Documentación del Departamento de la Universidad Complutense de Madrid, conocido por muchas de sus publicaciones electrónicas y multimedia, entre ellas Cuadernos de Documentación Multimedia y sus proyectos e iniciativas en esta línea como TV.net Portal o Cine.net Portal. A continuación, el profesor de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de San Pablo CEU, Antonio Malalana, a mi izquierda, profesor de la Asignatura de Documentación Informativa. Y, por último, en la sala presencial, Fernando Ramos, también profesor de Biblioteconomía, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, experto en temas legales y que tiene un proyecto de investigación relacionado con las publicaciones electrónicas, su impacto en las unidades de información. En nuestro monitor y videoconferencia tenemos en Murcia a José Antonio Gómez. Hola, José Antonio. ¿Nos oyes bien? José Antonio Gómez. Un poquitín flojo. Sí. Bueno. Es profesor de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Información y ha sido hasta el año 2000 director de la revista Anales de Documentación. En la actualidad, corrígeme si no es cierto, es coordinador de Cultura de la Universidad de Murcia y presidente de la ANABAD en Murcia. En Barcelona tenemos a Josep María Rodríguez, consultor gerente de la empresa DOC6, conocido por todos nosotros, él y su empresa, creadores también de alguna publicación electrónica propia, como es Nexo, que se publica en papel y en formato electrónico, y encargados de la distribución de muchos de los productos, herramientas que utilizamos en las titulaciones de biblioteconomía y documentación. Y sin más preámbulos, si nadie tiene que hacer ninguna corrección con respecto a la presentación, o presentar...